Hola, yo soy Capa Invisible. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la segunda parte de este que les dejo aquí, o también en la descripción por si se la perdieron, en donde hablamos de 50 cosas que pasan solamente en los libros de Harry Potter. Pero unas películas son diferentes o simplemente no son mencionadas. Así que si aún no los han leído o bien quieren poner a prueba, si recordaban todo esto, quieren saber el video. Pero antes de comenzar quería decirles que tengo un canal secundario, por si no lo conocen, que se llama Capa Visible, y los voy a dejar link en la parte de acá arriba y también en la descripción, en donde subo contenido que no es de Harry Potter, sino como que de mis opiniones, cosas en mi vida y así. Entonces por si quieren checarlo, ahí se los dejo. Si les gusta el chisme, que yo sé que sí, recientemente ahí subí un video de preguntas incómodas que me hicieron y así. 1. Harry Woo se posió en multijugos en la boda de Bill y Fleur. Para que nadie supiera que estaba ahí, Harry fingió que era un primo de los Weasley llamado Barney. Como son tantos Weasleys, pues nadie iba a sospechar, ¿no? Y para ello, Fred había robado unos cabellos a un muggle pelirrojo que vivía en el mismo pueblo que ellos. Y en la boda nadie lo reconoció, excepto por Luna, que de inmediato supo que era Harry. 2. Don Mordor le dio a Harry la capa de invisibilidad. Dio la casualidad que poco antes de que Lily y James murieran, Don Mordor le había pedido a James prestar su capa de invisibilidad porque quería examinarla, ya que sospechaba que se trataba de una de las reliquias de la muerte y tenía curiosidad. Al James morir ya no se la pudo devolver y se la quedó. Hasta que Harry llegó a Hogwarts y se la devolvió porque le pareció que le correspondía tenerla. 3. Harry ve a toda su familia reflejada en el espejo de O.S. El deseo más grande del corazón de Harry era tener una familia, por lo que no solo ve a sus padres reflejados, sino a muchas otras personas que se dan cuenta que comparten varios rasgos con él. 4. La madre de Hagrid lo abandonó cuando era muy pequeño. Cuando Hagrid tenía 3 años, su madre gigante lo dejó abandonado con su padre, ya que consideraba que era una decepción para ella porque era de baja estatura. Y se fue de vuelta con los gigantes, y Hagrid lo único que recuerda de ella, pues que no era muy buena madre. 5. McGonagall era una gran jugadora de Quidditch cuando era estudiante. Minerva, además de ser destacada académicamente, también jugaba al Quidditch como una diosa. Aunque una vez que se graduó lo dejó, ella sigue siendo una gran aficionada del deporte. Y desea ver siempre al equipo de Slytherin derrotado. Ya que cuando estaba en su último año, tuvo una caída desastrosa provocada por una falta del equipo de Slytherin en la final de la copa, que la dejó con una conmoción cerebral y varias costillas rotas. 6. Harry usó la pluma de Dolores Umbridge por semanas. Pobre Harry hacía cualquier cosa de tensión, respiraba de tensión, comía de tensión. Pasó mucho tiempo en la oficina de Dolores Umbridge y le quedó la cicatriz permanentemente. 7. Voldemort renace desnudo en el cementerio. Harry no alcanza a verle nada porque había mucho vapor y pues solamente ve su silueta. Pero Voldemort le pide a Cola Gusano que lo vista y él como puede, que tenía en ese momento solo una mano, pues hace... no lo vista. 8. A Barty Crouch Jr. le dieron el beso del dementor. Luego de que Barty les confesara a Dumbledore y compañía que había estado trabajando todo el año anterior para Voldemort, Dumbledore se llevó a Harry a la enfermería y dejó a Barty vigilado por McGonagall. Pero en esas llegó Fudge con un dementor, entró al castillo y dejó que lo besara y se llevara su alma. Que no vamos a decir que no se lo mereciera, pero al pasar esto, Barty ya no podría testificar y el renacimiento de Voldemort era solamente la palabra de Harry. 9. Frank Rice era el jardinero de la familia Riddle. El viejito que vivía cerca de la casa en donde estaban Boldifetto, Barty Jr. y Cola Gusano solía ser el jardinero de la familia Riddle. Esa casa en donde estaban era de la familia Riddle y ese viejito había sido el principal sospechoso de su asesinato. Pero como no había suficiente evidencia, lo habían dejado libre. 10. Todos los giratiempos fueron destruidos. En la batalla del Departamento de Misterios, en el quinto libro, mientras trataban de escapar de los mortífagos, un hechizo de Neville fue a dar a una estantería llena de giratiempos que la tiró y pues quedaron todos destrozados. Rowling dijo que fue su manera de deshacerse de ellos completamente porque la afectaban en algunas cosas de la trama, su existencia. 11. Ron no entra en pánico con el aso del diablo. Ron y Harry, aunque en ese momento están preocupados, no están alterados. Hermione, que fue la única a la cual el aso no logró atrapar, está pensando todo lo que recuerda sobre esa planta. Entonces Harry le dice que encienda un fuego, pero Hermione, que no maneja bien las crisis, dice no, pues qué padre idea, pero pues no tengo madera, ¿cómo quieres que encienda un fuego? Ron le dice que pues para eso es bruja, ya enciende el fuego y los libera. Y luego Ron le dice a Hermione como, what the fuck Hermione, ¿cómo que madera? ¿Cómo? Francamente eso... ¿De verdad? 12. El nombre de Buckbeak fue cambiado a Witherwings. Cuando Sirius y Buckbeak escaparon juntos, ellos se fueron a vivir a Grimont Place. Pero una vez que Sirius murió, Buckbeak pasó a ser legalmente de Harry. Entonces Harry lo devolvió a vivir con Hagrid, pero para proteger su identidad, Dumbledore y Hagrid acordaron que le cambiarían el nombre para evitar cualquier cosa que el ministerio fuera a pensar, ¿no? De casualidad que era el mismo hipogrifo que hace tres años habían condenado a muerte. 13. Petunia y Dudley son rubios. ¿Quién sabe que se debe el cambio? Pero ellos en los libros son rubios, al igual que nos dicen que la tía Petunia tenía un cuello muy largo que le era muy útil para espiar a sus vecinos por la ventana. 14. Snape muere en la Casa de los Gritos. Luego de que Voldemort mande a llamar a Snape con Lucius y él llegue, esto pasa en la Casa de los Gritos. Ahí es donde tiene la conversación y luego mete la cabeza y los hombros de Snape a una jaula que era como una esfera transparente que estaba volando en el aire donde había metido a Nagini y le ordena que lo muerda. 16. Ginny le dio un beso a Harry como regalo de 17 años. En el funeral de Dumbledore, Harry tuvo que terminar con Ginny para protegerla y le dolió mucho, pero un mes después que ya ni andaba ni nada, era el cumpleaños de Harry y Ginny dijo así como de que Harry, oye, te quiero dar un regalo. Ya sé que te tienes que ir, pero pues te quiero dar un regalo que sea pequeño, ¿no? Pero que te sirva para acordarte de mí por si te encuentras a una vila o algo así por ahí en tu búsqueda y pues que le regala un beso, pero un beso de aquellos y pues Ron los interrumpió, claro que sí, porque vio que se encerraron en el cuarto de Ginny y fue como que... Aunque Hermione trató de evitarlo, pero pues Ron, ¿no? Que respetaba la privacidad de su hermanita tocando la puerta, decidió entrar de todos modos reafirmando su autoridad como hermano. 17. Tom Riddle, padre, tenía una novia muggle con la cual se iba a casar. Como sabemos, Mero peleó de una poción de amor a Tom Riddle, padre, para que se casara con ella y se enamorara. El embrujo y todo, él tenía una prometida. 18. El señor Weasley tiene una calva prominente. El señor Weasley en realidad está bastante peloncillo. 19. Snape nunca vio el cuerpo sin vida de Lily. Las únicas personas que van a la casa de los Potter el 31 de octubre son Voldemort, Sirius y Hagrid. Por lo que la escena de Snape descubriendo el cuerpo de Lily y llorando sobre él es muy emotiva, pues no pasa. 20. La moto que tiene Hagrid había sido de Sirius Black. Luego de que Voldemort matara a los Potter, Hagrid llegó a la casa en ruinas y salvó a Harry. Y Sirius llegó también, Hagrid lo consoló. Sirius dijo que él cuidaría de Harry porque era su padrino, pero Hagrid dijo que no porque tenía órdenes de Dumbledore de llevárselo. Entonces Sirius le dijo que cuando lo llevara con los Dorsley pues lo hiciera con su moto, que se la llevara que él ya no la iba a ocupar. 21. El señor Ollivander le hizo una varita especial a Luna. Luego de que los mortífagos secuestraran a Luna, Ollivander, etc. y los encerraran en el sótano de la mansión Malfoy, Luna se quedó sin varita, por lo que una vez que fueron rescatados, el señor Ollivander le hizo una especial a ella en agradecimiento por todo lo que había hecho por él durante ese tiempo. 22. Petunia le envió una carta a Dumbledore pidiéndole que la admitiera en Hogwarts. Cuando eran niños, Lily y Snape descubrieron que Petunia se había estado mandando cartas con Dumbledore, en donde ella le había pedido a Dumbledore que también la admitieran que pues ella aprendería a hacer magia y todo esto, pero Dumbledore la tenía que rechazar y le dijo que eso no era posible. Petunia no odiaba la magia, odiaba no poder hacerla. 23. Cruikshanks y Sirius se hicieron amigos. Cuando Sirius quería entrar a Hogwarts para matar a Colagusano en su forma de animago, fue descubierto por Cruikshanks, el gato de Hermione que de inmediato supo que no era un perro real. Entonces Sirius le contó la situación y lo convirtió en su compadre. Le robó a Neville un papel que tenía las contraseñas de Gryffindor, trató de matar a Scabbers y además aprendió en qué punto exactamente había que apretar el sauce boxeador para que se quedara inmóvil. 24. Dobby recibía un galeón a la semana y un día libre al mes por trabajar en Hogwarts. Cuando Dobby fue a pedir trabajo a Hogwarts junto con Winky, él dijo que quería que le pagaran. Así que Dumbledore lo contrató y le dijo que le daría los fines de semana libres y 10 galeones a la semana como pago. Winky no aceptó ningún pago porque le parecía deshonroso y Dobby dijo que no, que era mucho, que él quería un día libre al mes y un galeón por semana. 25. Luna fue comentarista de Quidditch. Luna sustituyó a Zacharias Smith como comentarista en una ocasión, ya que él era el capitán de Hufflepuff y estaban jugando contra Gryffindor. Pero fue muy divertido porque Luna estaba más al pendiente de la forma que tenían las nubes o decir que Ginny le caía bien que en el puntaje en decirlo. 26. Bill Weasley fue atacado por Greyback en la torre de astronomía. La noche en la que Dumbledore murió y los mortífagos entraron a Hogwarts hubo una batalla en la torre de astronomía donde Greyback sin estar transformado en hombre lobo atacó a Bill. Solo por el mero gusto de hacerlo porque a él le encantaba infectar gente entonces dejó algunas secuelas en él que bien no es un hombre lobo como tal pero tiene ahí como por ejemplo las cicatrices en el rostro y que le guste comer carne cruda. 27. Sirius le regaló a Ron una lechuza. Luego de que se supiera que Scabers era realmente con la gustana Sirius se sintió un poco mal como de que uy había perdido a su mascota entonces le regaló una lechuza pequeña. Ginny la nombró Pig with John. A Ron no le gustó para nada pero ya era muy tarde para cambiarle el nombre entonces Ron lo acortó a Pig. 28. Dumbledore rescató a Umbridge de los centauros. Varias horas después de que los centauros se llevaran a Umbridge al bosque Dumbledore fue por ella y la trajo de vuelta a la enfermería de Hogwarts. 29. Ginny reemplazó a Harry como buscadora por algún tiempo. La primera vez que lo hizo fue cuando ella iba en cuarto año que estaba Dolores Umbridge y había vetado de por vida a Harry del Quidditch. Y al siguiente año en una ocasión también cuando Harry le lanzó Sectumsempra a Draco y entonces le pusieron un castigo Snape le puso un castigo que le impediría jugar en la final de Quidditch entonces dijo Harry bueno tú vas a ser la buscadora. 30. Fred Weasley murió en una explosión ocasionada por un mortífago. Fred y Percy estaban luchando juntos en la batalla cuando de pronto hubo una explosión ocasionada por mortífagos que se cree que fue Augustus Rockwood pero no estamos seguros que hizo que se cayera una parte del castillo donde estaban. 31. Los Dursley le enviaron a Harry regalos de Navidad en sus primeros años en Hogwarts. Durante su primer año le enviaron una moneda de 50 centavos en el segundo año le enviaron un palillo y en su cuarto año le enviaron un pañuelo. Algunos creen que fueron un guiño de parte de Rowling representando así las reliquias de la muerte. 32. Lucius y Arthur se pelearon a golpes. Cuando estaban en Flourishy Bloods Lucius y Arthur se encontraron. Lucius comenzó a provocarlo recalcándole que era pobre y de que pensó que no podía caer más bajo de lo que ya lo había hecho pero sí. Y pues el Arthur que se le deja ir a los golpes Freddy Orch lo estaban animando obviamente y la señora Weasley como de que please paren pero solamente Hagrid pudo separarlos pero eso es algo muy muy épico de verdad que en los libros es una escenaza o sea amamos esa escena la amamos. 33. Cuando murió Sirius Harry se hizo más rico porque heredó todo lo que poseía. Sirius era el último de los Black que quedaba no tenía hijos y consideraba a Harry parte de su familia entonces le dejó todo lo que tenía. Su casa, su elfo, su dinero en Gringotts todo. 34. Voldemort se enteró de la profecía gracias a Snape Snape se encontraba en el pop Cabeza de Puerco cuando Dumbledore estaba entrevistando a Trelawney él estaba yendo al otro lado de la puerta pero no alcanzó a oírla completa porque lo echaron antes pero como buen mortífago fue y le dijo pues lo que sabía a Voldemort. 35. Draco compuso una canción llamada A Weasley vamos a coronar en su quinto año Ron se volvió el guardián de Gryffindor y para ponerlo nervioso y que lo hiciera mal los de Slytherin cantaban esta canción compuesta por Draco en donde decía que gracias a las pobres habilidades de Ron en Quidditch ellos ganarían y pues por eso lo iban a coronar. Esta canción después fue modificada positivamente por los Gryffindors pero era tan pegajosa que todo el mundo la cantaba incluso se captó a Nick casi decapitado y Luna haciéndolo. 36. Lupin le pide a Harry ser el padrino de su hijo luego de que Teddy naciera Lupin fue a casa de Bill y Fleur que sabía que todos estaban ahí para avisarles y le pidió a Harry que fuera su padrino que no había nadie mejor que él para ello y que Tom se estaba completamente de acuerdo a lo cual Harry quedó encantado. 37. Para entrar a las cocinas de Hogwarts tienes que hacerle cosquillas a un cuadro específicamente tienes que hacerle cosquillas a una pera que está dibujada en un cuadro que tiene frutas. La pera se reirá y se convertirá en una manija. 38. Ron llamó a Harry por teléfono a la casa de los Dursley una vez. Durante el verano en el prisionero de Azkaban Ron decidió llamar a Harry para saludarlo pero contestó tío Vernon y Ron que no sabe utilizar el teléfono pensó que tenía que gritar para que lo escucharan entonces el tío Vernon se enojó más nada más. El pobre Harry fue castigado por semanas por haberse atrevido a darle su teléfono a uno de los de su clase. 39. Rita Skeeter le hizo una entrevista a Harry que se publicó en el Quisquilloso. Hermione quien tenía amenazada a Rita Skeeter con revelar que era una animaga ilegal obligó a Rita a realizarle una entrevista que se publicaría en el Quisquilloso en donde Harry relataría cómo fue que renació el señor Tenebroso en el cementerio. 40. Bill y Molly fueron como los familiares de Harry en la tercera prueba del torneo de los Tres Magos. Para la tercera prueba del torneo a los campeones y les permitió llevar dos familiares. En el caso de los demás fueron sus padres pero en el caso de Harry fueron Bill y Molly. 41. Draco y Pansy fueron prefectos de Slytherin y obviamente abusaron de su poder. Claro que sí. 42. Dumbledore y Harry llegaron volando en escobas a la Torre de Astronomía. Hogwarts tiene una regla específica sobre apariciones dentro del colegio por lo que cuando regresaron de la cueva se aparecieron en Hogsmeade y con escobas que tenía Madame Rosmerta regresaron volando al colegio. 43. Igor Cárcaro fue asesinado por mortífagos. La noche en la que Voldemort renació Cárcaro huyó porque había delatado previamente a muchos mortífagos con tal de ser libre entonces sabría que irían por él y así fue un año después fue encontrado por mortífagos y asesinado. 44. Neville le pidió al sombrero seleccionador que lo mandara a Hufflepuff. El pobre Neville que no creía ser un Gryffindor se sentía súper intimidado por esta reputación de valentía que tenía la casa y pues él no se consideraba nada valiente por lo que le pidió al sombrero seleccionador que lo mandara a Hufflepuff que aunque sí lo pensó le dijo no mi cielo. 45. Hagrid es alérgico a los gatos. En la piedra filosofal cuando Hagrid le dice a Harry que le regalara un animal como regalo de cumpleaños le dijo que un gato no iba a ser porque lo hacen estornudar y Rowling posteriormente dijo que efectivamente Hagrid era alérgico a los gatos. 46. Ginny propuso el nombre del ejército de Dumbledore. Hermione quería que la asociación tuviera un nombre para que pudieran referirse a él fuera de las prácticas con seguridad. Entonces Cho propuso que fuera entidad de defensa y que fueran las siglas ED. Ginny dijo que estaba bien pero que mejor fuera ED por ejército de Dumbledore ya que pues este era el mayor miedo del ministerio que Dumbledore estuviera creando un ejército de estudiantes. Esto varía un poco en las traducciones pero al menos en mi libro así dice. 47. Fiernes el centauro era muy atractivo. Es escrito como rubio de ojos azules muy guapo y que en la parte donde era caballo era blanco. 48. Norberto el dragón de Hagrid era hembra. En la boda de Billy Flew Hagrid le pregunta a Charlie que qué tal está Norberto el richback noruego y le dice que no es Norberto que es Norberta que esto lo saben porque las hembras tienen un comportamiento más agresivo. 49. Bellatrix no le lanzó una bada que dabra a Sirius. Poco antes de morir Sirius y Bella están teniendo un duelo. Sirius se distrae tantito diciéndole que ella puede hacerlo mejor y así entonces Bella aprovecha y le lanza un hechizo que le da en el pecho y que lo hace caerse directo hacia el velo. 50. Harry tomó solo un poco del Felix Felicis. Para obtener el recuerdo del profesor Slockhorn Harry solamente toma un sorbo de la poción dice que con eso será suficiente y sabiamente decide guardar el resto para alguna otra ocasión por si hiciera falta. Entonces cuando se va con Dumbledore a buscar al horror crux en la cueva le deja a Hermione y a Ron el frasquito lo que quedaba y dice que si pasa algo pues se lo repartan entre ellos y Ginny. Y hasta aquí las 50 cosas del día de hoy que voy a seguir haciendo más parte de estos videos porque hay muchísimas diferencias entre el libro o la película y a mí que la verdad me encanta poder hablarlas y pues no sé con suerte si alguien no se ha leído los libros a lo mejor le da suficiente curiosidad como para hacerlo. Pero bueno si les gustó el video del día de hoy no olviden por favor dejar su mágico like. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo porque solamente los magos pueden hacerlo los muggles no pueden y si tú puedes felicidades eres un mago o bruja. Recuerden que pueden seguirme en mis demás redes sociales son como una extensión del canal se las voy a dejar por aquí tengo Facebook Instagram Twitter y TikTok también se las dejo en la descripción por si me quieren seguir. Pero bueno nos vemos en el próximo video y recuerden que para los magos abrazos y para los muggles balazos travesura realizada. ¡Gracias!